Agregar que en la terapia se dan unas estrategias para calmar, digamos, los ataques de ira, que eso es escuchar música, pasear y hacer meditación. Eso es muy importante. Se acompaña junto con la terapia. ¿Y esto ayuda a los dos tipos de personas? ¿La ira que es? Sí, ayuda con las dos iras. Por supuesto, a la persona que no es iracunda frecuente, que una vez ha tenido, porque está viviendo un problema, entonces en ese caso le va a ayudar mucho más. Mucho más que en el caso patológico que va a necesitar, el apoyo de la terapia cognitiva-conductual, la medicación constante y por supuesto estas pequeñas cosas que puede hacer como ejercicios de soporte. Es muy importante. O sea que básicamente, aparte de la terapia, y una de las cosas que siempre han hablado allá afuera es el ejercicio. El ejercicio ayuda mucho a este tipo de personas que tienen ese gesto. Un genio que es agresivo, un genio que es muy fácil de... Lo que pasa es que el ejercicio desarrolla endorfinas, y las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Entonces logramos que la gran diforia, que es lo contrario a la euforia que muchas veces padece esta gente, realmente que sentirse mal, sentirse deprimido, se sienta bien. Y entonces por eso el ejercicio es tan importante. Porque tiene generalmente disfunciones hormonales y químicas. Y una de las cosas que quería, antes de ir, nada más que nos quedan dos minuticos, pero a comerciales, pero que quería tocar, es el hecho de lo que es la impotencia en personas que a lo mejor, o sea, tienen un sistema de vida, que están aquí quizás ilegales, que están aquí con problemas en la calle, son homeless, y esas personas a lo mejor el paso, le llega un momento en el cual ya, o sea, se explota y ese es el proceso de ira. Que estas personas no son una ira patológica, sino que lo que estamos hablando anteriormente, que es una ira pasajera, por ejemplo, de alguna forma. Sí, es una agresión. La agresión es la defensa a la violencia. Cuando uno vive una situación violenta, como encontrarse esta gente que está en la frontera, los niños de la frontera, pueden desarrollar, sobre todo porque son muy pequeños, agresión. La agresión es siempre la defensa a la violencia. Es algo momentáneo. El individuo puede no tener ninguna característica para desarrollar ira. Pero cualquiera, en una situación así, a lo mejor estaríamos realmente muy ansiosos, realmente muy nerviosos. Y basada en eso, hubo un video, que lo que pasa no pude encontrar, lo busqué por todos los lados. Hubo un video de un experimento que hicieron en el cual, saliendo gente de un mall, había un señor, o sea, esperaba que saliera ya sea un hombre o una mujer, y la persona que estaba haciendo el experimento se les plantaba de frente y tomaba una posición agresiva. Hacia la persona que estaba saliendo de un mall que estaba haciendo compra. Y era muy interesante porque el 80%, el 90% de las personas optaron a tomar también una posición defensiva contra esa posición agresiva de la persona que estaba haciendo el experimento. O sea, me pareció espectacular el hecho de que asumimos inmediatamente que la agresión de esa persona es hacia nosotros. Cuando, como estaba diciendo la persona en el video, no se sabe si a lo mejor una persona venía atrás mía. Pero yo estoy asumiendo que soy yo el que va a agredir. Lo que pasa es que ahí es una respuesta, porque nosotros tenemos tres cerebros. Esa respuesta fue el reptil. Es decir, estos comportamientos programados de ataque o huida. O correr. O correr, sexuales, dormir, comer, todo programado. Entonces, el cerebro reptiliano, cuando estamos frente a alguien que nos está agrediendo, lo que hace es huyamos o ataquemos. Entonces, esta gente optó por atacar. El problema es que parece que la mayoría de nosotros allá afuera lo que tenemos es el cerebro reptil. Nos estamos devolucionando. Estamos creciendo lo emocional y la corticia cerebral. Es como que no la usamos. Nos estamos devolucionando en vez de devolucionando. Como siempre, tienen el teléfono en pantalla y si quieren llamarnos es el 305.